¡Suscríbete al canal! 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 Y a lo que te he cubierto hoy, yo sabía lo que era, pero no sabía la forma de expresarlo en las emociones, ¿vale? O sea, mucha gente, muchas empresas, cuando le dan un canal de YouTube, lo primero que hacen es subir vídeos institucionales. ¡En los albores de la humanidad nuestra empresa! Pero a mí qué me importa si en los albores de la humanidad tu empresa era o no era. Y la gente no va buscando public en YouTube, van buscando cosas que necesitan. Pero además fijaros dónde está la emoción realmente de nuestro canal de YouTube, la pasada de nuestro canal de YouTube. Chicos, 2.470 comentarios, 2.470 comentarios. Y yo siempre digo lo mismo, sinceramente y honestamente de corazón. Bueno, ¿cuántas veces has comentado un vídeo en YouTube? Dime la verdad. 15 veces. ¿Cuántas? Una, dos veces. ¿Cuánto comentas un vídeo en YouTube? ¿Qué se produce para que tú, ¿vale? ¿Qué se produce cuando tú comentas un vídeo en YouTube? Imaginadlo en la siguiente situación, ¿vale? Tío que se va a una boda. Que empieza a ponerse su traje, que llega, se tiene que hacer nudo de la corbata y no tiene ni idea de hacerse nudo de la corbata. Mete en YouTube, en Google, ¿cómo hacer nudo de la corbata? Vino de la casilla. Llega, se pone a hacerse el nudo, llega, empieza a darse vuelta, soplita el nudo, le sale el nudo y lo primero que dice es... ¡Tú, tú lo que haces, eres un puto crá! Le hemos dado una carga de emoción tan tremendísima a esa persona que... Chicos, dos mil y pico comentarios, ¿vale? Bueno, pues... El canal de YouTube está en las siguientes condiciones... ¿Pero bueno? Ahora. Siete millones, perdonad, siete mil quinientos suscriptores en nuestro canal y casi rozando ya los siete millones de visitas. ¿Sabéis lo que hizo el canal de YouTube en nuestra mitad de ahora? ¿Vídeo, por favor? Aquella noche, ¿cómo estaba yo? Bueno. Obviamente, obviamente, se hizo tanto ruido y se creó esa magia tan chulísima que a partir de ahí yo reconozco que el camino que nosotros llegamos fue bastante más fácil. Eh... Mi muro de Facebook, ¿vale? Mi muro de Facebook, ahora mismo está colapsado, incluso yo creo que Facebook tiene un cachondeo conmigo tremendo porque me ha dejado cinco mil trescientos ochenta y uno y me he colado en trescientos ochenta y uno y no me ha dicho nada. Cuando el cinto mil lo bloquea. ¿Qué ha conseguido Facebook en nuestra vida? Haciendo un buen trabajo, Facebook lo ha internacionalizado. Por primera vez hay demanda de productos Pérez Casillas en México, Chile, Ecuador, Venezuela, toda la parte latina de Estados Unidos, que es un territorio que nos interesa. Y hace dos años y medio estaba metido en una saltería a un kilómetro de Granada. Mola, pero que lucha. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Os digo algo del Twitter? No tengo que decir nada más del Twitter. Twitter para mí ha sido una herramienta potentísima. Os cuento un secreto rapidísimo, antes de que me caiga el tiempo, del Twitter... Bueno, en Twitter hay mucho periodista, está cargado de periodista porque al día de hoy los periodistas necesitan contenido. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas personas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Muchas personas que en Twitter están buscando noticias. Si tú eres capaz, eres capaz de hacer algo noticiable, seguro que algún periodista se entera. Y una vez que llegan los medios de comunicación nacional, esto puede ser un defecto importante para tu empresa. Para mí, mi interés, una red muy buenísima, pero a nivel de la moda, una potencia absoluta de red. Y sumando rápidamente todo lo que hemos venido a hacer, todo el trabajo que nosotros hemos desarrollado en el 2.0, sucedió, ya se puede poner el vídeo, otro efecto que para nosotros fue brutal también. Bueno, ya se puede poner el vídeo, otro efecto que para nosotros fue brutalmente todo lo que hemos desarrollado en el 2.0, sucedió, ya se puede poner el vídeo, otro efecto que para nosotros fue brutalmente todo lo que hemos desarrollado en el 2.0. ¿Qué ha hecho de mi negocio? Pues ha hecho que en una saltería pequeñita a día de hoy estemos. La marca B.L. Casillas está ya en proceso de meterse en córreger de una gran marca. Me hace falta a Yosuf para que negocie, porque no, negociar, en fin. La marca B.L. Casillas, ya hay demanda de productos B.L. Casillas, camisas, gemelos, tirantes, etc., etc., en esos países que después estamos comentando. Y el negocio online a nosotros realmente le está haciendo un efecto bastante importante. Esa es la imagen que quiero dejar la mía, o sea, así es como hemos terminado al final. Somos el santo de Friki de Granada y la verdad es que espero, de verdad y sinceramente, que de alguna forma, de alguna manera, algo de lo que yo os haya contado realmente, os haya impactado, os haya habido un poquito la bombilla y sobre todo, sobre todo, fijaros en la frase que os ponga abajo, al que gana va a triunfaros con mucho morro, si hace falta, pero que merece la pena. Gracias a todos y en la chau.